Hija de Gato Cuba, Melisa Paredes, chotea a Antonia Aranda, pero él intenta figuretear. Antonia Aranda el día de ayer sorprendió al celebrar su cumpleaños en compañía de Melisa Paredes, su familia, amigos más cercanos y también la hija de Rodrigo Cuba. La modelo peruana desde muy temprano estuvo decorando todo su nuevo departamento para darle esta gran sorpresa. Sin embargo, la hija de Gato Cuba choteó de esta manera al bailarín. Bueno, acá alguien está listando la fiesta de Antonia y hoy día es el cumple de Antonia. Pero él no le importó nada y como vio que lo estaban grabando, decidió gritar que ama a Melisa Paredes y también a su hija. ¿Y tú le has ayudado? ¡Claro que sí! ¡Mamá! Te amo, las amo. Melisa Paredes sorprende al activador con gran fiesta por su cumple número 36, torta de dos pisos, bar privado y más. El bailarín Antonia Aranda está de cumpleaños y lo celebró con una gran reunión que le habría organizado su pareja, la actriz peruana Melisa Paredes. La decoración le habría gustado tanto a él que no dudó en agradecerle públicamente a su pareja por realizarle este momento para el recuerdo. Pues recordemos que la parejita ahora está viviendo en un gran departamento ubicado en Miraflores. Antony cumplió años y Melisa se quiso lucir con esta decoración, una torta con temática de baile, un bar privado, globos, variedad de bocaditos y hasta de flores. Al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.